¿Qué es la evolución de la institucionalidad? El presidente Cristiani y a los gobiernos de Arena, un apoyo al gobierno, a los gobiernos del FMLN en esa alternancia, sin turbulencias, sin ideologías. Creo realmente que hay un déficit de parte de la sociedad política en lo que respecta a la modernización, la reposición de material para el cumplimiento de la misión. Creo hasta este momento que la Fuerza Armada seguirá en ese rol, en ese papel y buscando en un momento dado la estabilización de la institución. Las encuestas dan por una altísima credibilidad el apoyo a la seguridad pública y el apoyo en desastres naturales. Creo que ha jugado un buen papel en el cumplimiento de la modernización institucional.